Esta es la idea de esta fase tan mala que llevamos y yo creo que ya llega la hora de cambiar este camino terminativo y darme un golpe a la mesa y sacar ya un resultado positivo ahí en el juego. El domingo el equipo perdido, pero se había ocurrido el campo, es decir, el equipo hizo una imagen diferente a los partidos anteriores. ¿Estoy preparado para darme algo ahí saliendo imágenes y no rendimiento en el partido de la sala? Sí, yo creo que nosotros somos pacientes y que tenemos que partir de la intensidad, tener buena actitud y a partir de ahí ya para que se den los resultados. Sabemos que no estamos empezando bien, pero yo creo que la imagen es la que tenemos que seguir el domingo y a partir de ahí seguir creciendo y cada día más. Un escenario complicado para usar. Sí, yo he estado ahí un año y un equipo, un buen equipo, un buen jugador, un campo donde también la ficción es la fiesta, pero bueno, yo creo que también es un anadolescílogo. Ahí si hacemos un buen partido y somos series y se hagan algo positivo, creo que van a ir muy bien al equipo para salir muy responsables de ahí. ¿En qué puede influir un total de ganador, tanto en el juego como en el juego de personas siguientes? Bueno, al final el Vista no estará por fuera o estará que alguien que se va llevando a hacer las instrucciones. Yo creo que eso ahora mismo, en la situación en la que estamos, no nos puede influir. El Vista está aquí allá con nosotros, trabajando, diciendo todas las cosas que tenemos que seguir. Y al fin y al cabo lo que nos tenemos que basar y no tenemos ninguna excusa. Y no nos vamos a estar pensando en que si el Vista está, no tenemos que ir a hacer un buen partido y ir a por todas las maneras. Un partido que se tiene que jugar, porque hemos visto el entrenamiento de hoy con absoluta intensidad, ¿no? Para sacar algo, pero desde el minuto uno hasta el 90 y tantos. Sí, pero nosotros no nos vale, no hemos visto necesidad de fortunada que le llevamos, no nos vale otra cosa. Me gustaría aquí ser muy intenso, en cuanto a bajar un poco la intensidad, cualquier equipo que se supere, nosotros estamos necesitados en este momento y tenemos que partir de ahí, de ser intenso. Si la metemos, pues traernos algo para aquí, para casa, y si no, pues mantener la batería cero y sacar lo mejor posible para aquí.